hola semidioses que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en god of war pero como reza el título del vídeo estamos aquí en el playstation a ver si lo puedo enseñar nada y si el god of war se ha incluido junto el uncharted por ejemplo y bueno vamos a hacer una pruebita no vamos a hacer una pruebita a ver qué tal a ver qué tal va y vamos a ello gente bueno gráficamente ya podéis ver que se ve bastante bien que casar vas a cazar Es que... Es que... Iba a decir que es la leche Pero no, es que es God of War Los pelos de punta como siempre Y luego iremos a la montaña Depende de ti, Kaka Vale, a ver, observaciones Gráficamente, como veis, se ve bastante bien Aunque está claro que, bueno Al ser por streaming Pues se ve peor, ¿vale? Se ve igual de peor Que cuando tú pones Twitch o YouTube por streaming Y ves cualquier partida, ¿vale? O sea, se ve peor Considerablemente bastante peor, ¿vale? Sobre todo cuando vas moviéndote Y el mover la cámara y tal En cuanto a latencia Vale, ya simplemente la latencia Con el girar la cámara Lo noto, ¿vale? Y estoy con un mando Que es el de Play 4 El que recomiendan Lo tengo enchufado Así que... En fin Búscalo 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 Nada Pringado Atreus Pringado Bueno Podéis fijar en los árboles Y demás Que es donde se ve la nitidez También Pues arriba Me ha dado, ¿no? Sí ¿Por qué no puedo? Vale Ok A ver, dame Campeón Vale Muy justo, ¿eh? Ok Obviamente Hay un poquito de latencia Así que hay que darle un poquito antes Para hacer una contra Realmente Pero... Bueno, es jugable Así que... Acercan tanto a nuestro bosque Hasta luego Bien Vale No sé Tampoco parece que haya tanta latencia, ¿eh? Hombre, un poquito sí que hay Pero... Tampoco nada exagerado, gente Silencio Bueno Bueno Pues aquí tenemos un enemigo Un poquito más grande A ver, campeón A mí tú Te relajas, ¿vale? O sea, tú a mí no me chillas ¿Vale? Tú sabes quién... O sea, tú sabes quién es Este tío ¿Vale? O sea... ¿Tú sabes quién es este tío? ¿Eh? ¿Y los huevos espartanos? ¿Eh? ¿Tú sabes quién es él? ¿O no? Si no lo sabes No lo vas a saber nunca Vale, vale, vale Si ahora manqué, ¿ole? Puedo echar la culpa al juego No lo he hecho yo bien Bien, gracias Creía que no lo iba a esquivar, ¿eh? Bien, también A esquivar guay Sobre todo las escenas estas rápidas Son las que peores se ve, tío Es una putada Pero bueno Si paramos la imagen Se ve mejor Toma tu maletino ¿Te crees que me asustas? Vale, y por aquí lo dejamos Tampoco hace falta seguir probando esto Si no nos vamos a llevar aquí media hora Que yo soy capaz de pasármelo de nuevo Así... A lo loco Pero no No es el objetivo del vídeo El objetivo es simplemente El siguiente Se puede jugar A los juegos de Play 4 Y no solo los exclusivos Sino los que están en el Playstation Now Se puede jugar Pues como veis Se puede jugar Perfectamente Amigos Se puede Se puede jugar ¿Vale? Yo estoy en PC Amigos Estoy en una pantalla secundaria Configuración de la pantalla Y a ver si no me rayo Porque esto es nuevo para mí Y como veis Estoy en 1920x1080 Bla, bla, bla Etcétera, ¿no? Así que... Así que nada Pantalla 1 Y pantalla 2 Que es la que estoy utilizando ahora En 4K Pero bueno En fin El caso Que sí Que se puede Como veis Se puede jugar Vamos a guardarlo Si es que... Bueno Esto ya se guarda solo Pero Vamos a guardarlo Por si acaso En plan manual Ahí está Guardadito Y ahora yo Hago así Y hago... Epa ¿Se quiere cerrar el juego? Sí Y ya está Y aquí tenéis Pues lo que vendría siendo El... El juego Que... Que no lo veis Ahora sí Aquí tenéis el juego ¿Dónde? Yo lo he iniciado Y todo el rollo Solamente ha botado 1 Y le han dado 5 estrellas Lamentable Pero bueno Otros juegos de Play 4 Por ejemplo Los he añadido recientemente Pues aquí está la Uncharted Otro pedazo de juego El Doom Este lo tenía yo por jugar Y mira Lo podría jugar yo Aquí ¿Qué pasa? Que todos los que son FPS Por así decirlo Por ejemplo Si ponen un Call of Duty Si ponen un Uno de Overwatch O lo que sea Esas pequeñas latencias Te van a dar problemas Al fin y al cabo ¿Vale? Eso es así Eso es así Pero pasa lo mismo Yo que sé Si tienes Un Internet un poquito malo Vas a tener más latencias Seguramente O la calidad del stream Empeorará Yo como sabéis Tengo un Internet de la leche Así que esto Es lo mejor Que se puede ver En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Comentad Ahí abajo En los comentarios ¿Qué opináis Sobre este God of War? ¿Cómo se ve? Sobre el Playstation Now Si merece la pena No merece la pena La verdad que está bastante Bien Económicamente Y sobre todo Van a seguir añadiendo Títulos Que son interesantes Fijaos Por ejemplo Podríamos Intentar probar El Battlefield 4 ¿Qué cojones? Vamos a A probarlo Para mí El juego No es jugable O sea Entre que se ve Bastante feo Como ya he dicho Pero bueno A ver Si se ve feo Y es jugable Pues mira Es que Fijaos Estoy intentando Apuntar al de la derecha Y me ha sido Bastante complicado O sea Me ha sido Bastante Bastante complicado Esto ya está cerrado ¿No? Es que no se puede No se puede No se puede Gente No se puede No se puede Madre mía No sé No sé Como ha sobrevivido Que no No se puede Apuntar Colega No se puede Apuntar Esto es Injugable O sea Si te lo quieres Tomar un poquito En serio Bueno Ni un poquito Es que Es injugable Es que Las veces Que apuntas Es porque Los notas Estaban parados Y el autoapuntado Me ha ayudado Muchísimo Pero Pero si no Es que Es que es imposible Tío Es que es imposible Colega Es maldita Imposible Jugar al Battlefield Colegui Vamos a salirnos Porque Porque no Porque no se puede Vale Conclusión Y Y mi opinión Sobre el Playstation Now Puedes jugar a juegos Como por ejemplo El de Phantom Pain Diría yo que si Los God of War También Pero en máxima dificultad Hay amigo Hay amigo Porque Yo creo que vas a sufrir Vale O sea Si ya de normal Vale Jugando en Play Normal Todo bien Y tal Sufrirías En máxima dificultad Se supone Vale Aquí Con este Pequeña Con esta pequeña Latencia Vas a sufrir más Y si hablamos ya De juegos en multijugador Más todavía Pero bastante más Ahora bien Juegos como el Everybody's Tennis Pues este Si puede jugar Porque tampoco Es para tanto Pero lo dicho Online Se complica Una barbaridad Y juegos que Necesitan ser Precisos O en el momento Exacto Yo que sé Intentar hacer un parry En el Dark Souls Por ejemplo O El Dark Souls El Dark Souls